Hola, bienvenidos a un nuevo panel de Expo Construir 2020. Queremos agradecer a los organizadores de este evento y también a la Escuela de Negocios de Real Estate que sponsorea este espacio en el cual vamos a charlar junto a Emiliano Nidbecki y a Miguel Matera acerca de la oportunidad, acerca de si es la hora para lanzar tu proyecto. Entonces la idea es convocar a estos dos jóvenes desarrolladores que trabajan en el día a día de los emprendimientos inmobiliarios para charlar acerca de los factores que hoy están influyendo en que la actividad de los emprendimientos inmobiliarios esté bastante activa a pesar de la coyuntura tan especial que estamos atravesando. Así que bienvenidos Miguel, bienvenido Emiliano, muchas gracias por participar de este espacio. Y bueno, la primera pregunta es justamente esta, ¿cuáles son aquellos factores que hoy le están dando actividad al sector a pesar de la coyuntura en la que estamos inmersos? Bien, a ver, un factor que creemos determinante a la hora de evaluar un proyecto de inversión y llevarlo a cabo sin duda es la adquisición de la tierra, ¿sí? Entonces entender que la tierra como variable controlable hace que un negocio desde el momento cero esté bien encaminado o esté mal encaminado en términos económicos y financieros. Podemos agregar en el momento de evaluar una tierra, ¿sí? De la evaluación de la tierra que necesitamos hacer un trabajo financiero, dejar un poco de lado el cuadro económico que veíamos del paso no paso a una tierra, si puede ser rentable una cuenta de almacenero, si se me permite el término, y empezar a trabajar adquisición de tierra en términos financieros de forma más profesional. El tema de la tierra, bueno, obviamente es un tema central porque justamente la tierra es lo que le da el carácter al proyecto, ¿no? Finalmente muchos de nuestros proyectos se terminan llamando como la calle y el número de la puerta porque eso es lo que de alguna forma le da el carácter al proyecto, la importancia de la location en todo proyecto inmobiliario. Y cuando hablamos de tierra tenemos como dos alternativas. En algunos casos hay gente que ya tiene la tierra y está evaluando lanzar el proyecto, qué proyecto lanzar, cómo concebir el proyecto, cómo lanzar un proyecto adecuado al momento actual. Y también están los que tienen el proyecto y lo que están buscando es la localización adecuada para su proyecto y en ese caso tienen que ver si compran la tierra, si convencen al dueño de la tierra de participar del proyecto que hoy es moneda corriente, ¿no? Tratar de involucrar al dueño de la tierra en el proyecto justamente por la falta de liquidez que hay en el mercado y por lo que significa el desembolso inicial de la tierra en lo que vos decías, Miguel, en el cuadro financiero, en el flujo de fondos de un proyecto, el desembolso inicial de la tierra es un monto muy significativo y muchos desarrolladores prefieren estar líquidos para avanzar con la obra y de alguna forma involucrar al dueño de la tierra haciendo que aporte esa tierra al emprendimiento. Entonces, teniendo estas dos ópticas, el dueño de la tierra, el que ya compró la tierra, el que hizo land banking, el que hizo reserva de tierra, hoy de repente está viendo de analizar todas las variables del negocio para ver si es momento de lanzar o no y el que tiene un proyecto concebido y está buscando comprar o asociar a un dueño de tierra también está activamente en el mercado. Entonces, es como que se nos abren estas dos perspectivas. Yo creo que se conjugan un poco las dos cosas que vos nombrabas. Por un lado, la pregunta inicial de es momento de lanzar el proyecto con esta otra situación que mencionás, por ahí algunas personas o desarrolladores que han hecho land banking o algunas personas que tienen algún terreno y están pensando en lanzar un proyecto o no, o aquellas personas que están en miras de hacer un proyecto buscando la tierra con la pregunta inicial de si es momento de lanzar el proyecto, se da una situación de baja de los costos de la construcción que aceleran un poco todos esos procesos y vamos a ver cómo esas personas que están en miras, aquellos que tienen alguna tierra y están pensando en hacer algún proyecto o aquellos que están con un proyecto y están buscando la tierra, aprovechando la baja de los costos de la construcción y viendo lo que están haciendo los desarrolladores, que es momento de avanzar con las obras, creo que vamos a ver un poco más de movimiento en la actividad y que podemos aprovechar esa situación de estar en el fondo de la curva, no sabemos si vamos a seguir bajando mucho más o no, pero es momento en esa curva de construir y aprovechar esa baja en los costos de la construcción para poder lanzar esos proyectos, creo. Realmente lo que vos mencionás de la baja en los costos de construcción es significativo. En los emprendimientos que ustedes manejan, porque obviamente hay promedios, hay medios como Reporte Inmobiliario que publican su propia estimación de costos en los proyectos en los que ustedes están trabajando. ¿De qué porcentaje de baja de costos hablamos respecto, digamos, a abril de 2018 que fue el último mes en que el dólar estuvo a 20 y hoy con un dólar que está nueve veces, ese dólar de abril de 2018, ¿cómo miden ustedes la baja de los costos de construcción? ¿En qué nivel de magnitud? Sí, digamos, los costos de la construcción y de los desarrollos propios siempre son muy subjetivos, depende de cómo cada uno estructura su negocio, pero hoy estamos en una baja significativa, hace diferencia. Es decir, no es que estamos construyendo barato, sino que es un momento para hacer obra, para comprar, para copiar materiales, para arrancar la obra en algún proyecto que por ahí estaba un poco ralentizado. Hoy es realmente un buen momento para hacerlo, para hacer la obra, encararla, una obra que esté bien financiada y que pueda avanzar, es el momento de hoy por esa misma baja. Así, en porcentaje respecto a esa fecha, no sé bien en cuánto estará, los índices esos habrán marcado, debía estar de 1.200 a 600 por ahí hoy, un 50% menos por ahí. Y en el caso de los emprendimientos que ustedes están haciendo, por las localizaciones, por lo que vale la tierra en los proyectos que ustedes están haciendo, ¿cuánto significaría esto en baja del costo del producto final, digamos? Sí, a ver, depende mucho del desarrollador llevar la cuenta de la baja de la construcción respecto de materiales y maniobra, que es lo que vos mencionás, de reporte inmobiliario, trasladarlo directamente al precio. O sea, eso depende de cada desarrollador, de los drivers que maneje, de la marca que tenga, y cómo puede repartir esas monedas puertas para adentro en la desarrolladora, en términos de resultado, o lo puede trasladar al precio directamente, como hacemos nosotros, la verdad que, como decía Emiliano, con el afán de financiar adecuadamente proyectos inmobiliarios, esto es, arrancamos una hora, la terminamos, de la forma más profesional, cada uno maneja las circunstancias y este beneficio que se está dando en la baja de la construcción como puede. Nosotros particularmente estamos trasladando el 100% de la baja de la construcción a los precios de lista. ¿Y esto qué baja significaría, de nuevo, respecto por ahí de niveles de hace dos años y medio atrás? Y nosotros, de manejar estructuras de costos o puntos de equilibrio en el orden de los 2.000 dólares por metro cuadrado con tierra, estamos en el orden de los 1.300, 1.350 dólares el metro cuadrado. Sí, aproximadamente un 30% es la baja en, digamos, que se beneficia. En el caso de Miguel, puntualmente él hace desarrollos al costo, entonces alguien que participa en un emprendimiento al costo estaría beneficiándose con una baja del 30%, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y un tema que a mí me parece interesante, que en toda esta coyuntura, con todos los riesgos de la macro, yo el otro día hablaba con un, con una persona de un fondo del exterior y decía, bueno, mirá, yo no podría poner mi firma para invertir en la Argentina, por más que vea que los costos bajaron y que hay oportunidades, porque pierdo mi trabajo, pero sin embargo, a pesar de que de repente no podría pasar por la evaluación de un fondo o de un inversor institucional, hay muchos inversores de a pie invirtiendo hoy en la Argentina y de alguna forma ponen sobre los hombros del desarrollador todas sus, digamos, todas sus expectativas de seguridad. En un clima donde hay riesgos macroeconómicos, de alguna forma el inversor confía en las certezas, en las seguridades que le da cada desarrollador individual. Entonces, la pregunta sería, bueno, hoy, ¿qué le tengo que transmitir a mis inversores como desarrollador para que me acompañen en la inversión, para que sean parte de mi emprendimiento? A un inversor que dice, bueno, estoy dispuesto a prescindir de todo este riesgo macroeconómico, pero, por otro lado, quiero tener la seguridad y la garantía que me da un desarrollador profesional. Sí, yo creo que, tal como decís, inversores institucionales estamos lejos de poder terminar de captarlos. De hecho, están más yendo a otros países, a otros lugares que invertir acá. Y para los inversores no institucionales, no sofisticados, a nosotros se nos dio particularmente la situación de tener algunos clientes con un excedente de pesos, que entonces era una forma de comprar dólares invirtiendo en nosotros, con operaciones calzadas, donde nosotros hemos vendido varias unidades en pesos, calzándolos con acopios y con compras de la obra, y han conseguido dolarizar esos pesos. Hacer un cambio en una buena operación a un buen tipo de cambio. Entonces, ahí, digamos, era una situación win-win para todos. Sí, a ver, para ponerle un poquito en números, el relevamiento último de CEPAU, el 95% de las obras en CABA son menores a 5.000 metros cuadrados. Entonces, tenemos un universo que domina el mercado en cantidad de encomiendas, que no es del todo profesional. Entonces, esto me parece que la pregunta es tres factores que yo pondría. El profesionalismo, de quien desarrolla esos 5.000 metros cuadrados o menos, esto que decía Emiliano, que somos la casa de cambio de pesos para luego vender en moneda dura, y el tema de ser una caja de seguridad para todas esas personas que nos confían, como vos bien decís, sus ahorros en proyectos lógicos y profesionales. Sí, la profesionalización del rol del desarrollador, los que hacen nuestro trabajo, que cada vez requiere una complejidad mayor y requiere, bueno, el mayor estudio de todas las variables que afectan a todos los proyectos. Son cosas que hacen a la seguridad de los inversores también. Lo que pasa también, me parece que cómo se ha ido complejizando todo el trabajo un desarrollador inmobiliario, todo el equipo que tiene que tener asociado, todas las variables que tiene que manejar, me parece que no hay lugar para el amateurismo inmobiliario. O sea, hemos visto durante muchos ciclos de vacas gordas a muchos desarrolladores amateurs que aún cometiendo errores pudieron terminar su emprendimiento, incluso pudieron sus inversores ganar algo de dinero. Ahora, en la situación actual me parece que no hay lugar para el desarrollo amateur. No sé qué piensan. No, creo que con los costos de tierra bajos y baja de costos de la construcción habría más lugar. Pero hoy la tierra por ahí está un poco cara todavía y vamos, yo creo que va a haber una oleada de desarrollos amateur por la baja en los costos de la construcción. Pero sí, claramente después cuando los costos empiecen a equiparar se va a ir viendo quién estaba nadando desnudo, por decirlo de alguna manera. Sí, incluso también yo pensaba en el equipo. Bueno, Emiliano, digamos, su carrera de grado es abogado, Miguel es licenciado en marketing, ninguno de los dos son arquitectos ni forman parte de las ciencias duras, digamos, de la cual hay muchos desarrolladores que tienen ese perfil. Entonces, ¿cómo? Y tampoco son, algunos son, algunos desarrolladores son un perfil más financiero, vienen más de las finanzas, ¿no? En el caso de ustedes vienen de dos profesiones que por ahí son diferentes a la de la mayoría de los desarrolladores y sin embargo han logrado construir equipos, ¿no? A mí me parece interesante esto, compartir cómo se van construyendo los equipos, ¿no? Cómo esa necesidad de tener socios o asociados que sean de alguna forma tu fronting a la hora de poder discutir los proyectos, de poder discutir los productos inmobiliarios, la forma de financiación, la estructuración jurídica, bueno, todo lo que hace a la concepción de un proyecto inmobiliario. ¿Cómo armaron este tema de los equipos? Bueno, nosotros en la desarrolladora tenemos un core de profesionales que somos los socios del proyecto, que tratamos de, lógicamente, no solapar una actividad con la otra, si tenemos perfiles bien diferentes, donde nos complementamos. Y la palabra que más tiene que importarnos es la sinergia, ¿sí? Donde uno más uno es tres, ¿sí? Entonces ese es el core, digamos, de nuestro esquema de socios. Y después por emprendimientos, ¿sí? Trabajamos con un esquema asociativo, dependiendo la zona, ¿sí? Con inmobiliarias. También tenemos, trabajamos con abogados especialistas en el sector, contadores especialistas en el sector. Conociendo mucha gente, sabemos en el mercado, donde acudir en algún tema puntual. Entonces, ese es nuestro perfil en la desarrolladora. Sí, en nuestro caso es bastante parecido. Tenemos socio arquitecto, también parte de la desarrolladora. Y a lo largo de los años hemos podido ir tejiendo relaciones largas, ya sea con los contadores para las planificaciones impositivas, con abogados, escribanos, comercializadoras, inmobiliarias. Creo que ahí está el secreto del armado del equipo. Poder ir haciendo relaciones a largo plazo para poder ir empujando todos para el mismo lado. Y bueno, armarlo desde la desarrolladora con distintos perfiles también nos ayuda bastante. Y bueno, para ir cerrando, a mí me gustaría un poquito una reflexión más motivacional. Seguramente nos está escuchando mucha gente joven que está pensando en pasar de la idea al proyecto, en materializar esa, digamos, esa oportunidad de negocio que cree que se le presenta, que seguramente tiene muchas dudas, que está evaluando todos los riesgos asociados a un emprendimiento inmobiliario, que no son pocos, evidentemente. Entonces me parece interesante tratándose de gente joven que trabaja muchísimo empujando el lápiz, analizando oportunidad de negocio, rechazando muchísimas oportunidades que se convence finalmente que no son tales. Entonces a mí me gustaría un mensaje motivador de cada uno de ustedes hacia esta gente joven que nos está escuchando y que seguramente en esta coyuntura tiene deseos de emprender y sin embargo se plantea constantemente si será el momento adecuado, ¿no? Sí, yo creo, bueno, el desarrollo inmobiliario por lo menos a nosotros nos gusta ya de por sí. Entonces creo que para nosotros ya es una motivación en sí misma, pero me parece que la capacitación, la profesionalización, entender los riesgos, buscar la rentabilidad más allá del negocio y que eso se traduzca en un proyecto a largo plazo para poder hacer un segundo, un tercero, un cuarto desarrollo inmobiliario, creo que es lo que tienen que buscar hoy las personas. Es decir, por ahí es el armado de equipos, la profesionalización, la capacitación. Sí, y bueno, para complementar lo que dice Emiliano, para tener una mirada un poquito más amplia, independientemente de como personas de negocio entender la macro, ¿sí? y la situación que está viviendo el país y no se puede proyectar, pero entender que nosotros trabajamos en proyectos desde, como vos decís, de la idea hasta la finalización de un proyecto probablemente pasaron dos presidentes. Entonces tenemos que tener una vista, una idea positiva del negocio, una vista positiva del negocio, tratar de entender que es un negocio a largo plazo, que pueden pasar varias cosas en el medio y como dijo Emiliano, es lo que nos gusta hacer. Sí, y yo pensaba cuando ustedes dos hablaban que en el fondo es un negocio noble, una actividad buena, vos le solucionás a la gente temas de fondo, temas que tienen que ver o con su vivienda o con, bueno, los que hacen desarrollos comerciales, con su trabajo, con su... o el manejo de las inversiones de toda su vida. Entonces me parece que cuando uno participa de algo tan fundamental en la vida de las personas, también eso es un motivador que te impulsa. Sin duda, a veces tenemos obras por ahí de algunas, no sé, 70, 80 unidades, de las cuales 40 unidades las compra una persona, que por ahí sea la única compra de un inmueble que hace en su vida y está perfecto y así es. Entonces hay como una responsabilidad muy grande atrás de eso. O sea, todo lo que nosotros venimos pensando por años desde la idea y la concepción del proyecto hasta que realmente podemos entregar esa unidad, hay una responsabilidad muy grande atrás de eso. Construyendo una obra que va a estar ahí por cientos de años hay que asumir esa responsabilidad y llevarla adelante. Bueno, muy bien. Muchas gracias Emiliano, muchas gracias Miguel y muchas gracias a todos ustedes por compartir este espacio dentro de Expo Construir 2020 en esta primera edición virtual del Congreso y agradecer nuevamente a la Escuela de Negocios de Real Estate por haber sponsorizado este espacio. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!